¿Qué es la conmemoración? De un rey que aquí nació y que además va a tener muchas consecuencias en muchas ciudades españolas. Son 20 ciudades, más de 20 ciudades, las que la figura de Alfonso X es una figura importante y les puedo asegurar que estamos trabajando para que la ciudad de Toledo lidere toda esta conmemoración, no solamente en España, sino fuera de ella.